Ha cumplido un año recién, así que a nuestro barrio ya siempre las tenemos exactamente en el corazón. Porque las tenemos en la mente, en el corazón, no les verán olvidados. Por lo que nos faltaba a nosotros, por el esfuerzo, se ocuparon de nosotros, buenos ejemplos, tomando valores que nos comunitaron. Igualmente, si les he tomado mal, ahí ahorita, huyennos siempre ustedes. Manto, que estén amantes y otros, que nos van a ver, nuestra familia, que nos mantenga siempre unidas. Y nos dejamos de alguna maldad como a ella. Gracias a todos ustedes. Gracias.